La primera dama estadounidense ha querido visitar la base militar de Anacostia Bolling de los Marines para participar en la campaña solidaria Juguetes para los Niños. Una iniciativa navideña creada hace 65 años y que en 2012 está destinada a los niños afectados por el huracán Sandy. Todo el mundo puede hacer cosas para mostrar su gratitud y devolverla. Es la misma idea que mueve Juguetes para los Niños cada año. La creencia de que todos podemos ayudar. Este año unas 1.200 familias o lo que es lo mismo unos 3.500 niños esperan recibir sus regalos. Es bueno que los soldados ayudemos a la comunidad. Todos los niños están ilusionados por la Navidad y les encanta recibir Juguetes. El año pasado los militares consiguieron reunir 17.000 Juguetes y más de 9.000 euros. Este año la Casa Blanca ha aportado unos 900 regalos. Michelle Obama sigue siendo uno de los personajes públicos más populares de Estados Unidos. Apoyando esta iniciativa se asegura que un gran número de niños de zonas devastadas por el huracán Sandy tengan una feliz Navidad.